¡Vamos! ¡Vamos! Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Infierno Rojo, el programa. Estamos en este segundo programa, ayer rompimos el hielo, estuvimos en el debut, después de mucha espera, obviamente arrancamos este nuevo ciclo y ya estamos en este camino que se hace al andar y bueno, con un presente complicado e independiente porque mientras estábamos haciendo el programa, obviamente estaba jugando el partido de Atlético Tucumán y Racing, ganó Atlético Tucumán y lo pasó independiente de la tabla y hoy vemos la tabla y vemos a un equipo de Avellaneda cada vez más hundido, cada vez más abajo y ya el hincha independiente no quiere ni mirar la tabla. La mine de reojo porque la ve y se ve en el penúltimo lugar, a dos puntos del último, hace 12 fechas que independiente no gana y le quedan 14 finales. Para mí, de acá en adelante, el ruso Sielinski tiene que hacer borrón y cuenta nueva y arrancar de cero y jugar un mini torneo de 14 finales. 39 puntos en juego, independiente tiene que barajar y dar de nuevo y empezar a sumar. Buenas noches, Juan Chejido. ¿Cómo estás, Nahue? El saludo para vos, también para Caro. Coincido en cada aspecto que mencionaste vos en esta presentación que hiciste de este programa martes 25 de abril. Sin lugar a dudas, Independiente tiene que seguir corrigiendo varias de las cuestiones que ha hecho a lo largo del campeonato. La verdad que el torneo que viene haciendo Independiente es de los más flojos en el último año y lo alarmante es, porque bueno, ayer quizás Caro también comentaba las últimas campañas en donde Independiente había salido último o estaba en los últimos puestos, pero acá el agravante termina siendo que tenés 28 equipos y estás en la posición 27-28, estás ante último en un torneo con muchísimos equipos en donde nosotros siempre venimos contando y por lo menos opinando y manifestando que hay por lo menos 7-8 equipos que no deberían estar en primera para tratar de hacer una primera división un poco más competitiva. Siempre remarcamos esta cuestión de que entre la primera y la primera nacional tiene 65 equipos, una verdadera animalada. Por eso el rojo tiene que levantar lo más rápido posible y este domingo va a tener una parada realmente brava contra Belgrano, que viene tercero junto con Defensa y Justicia. Ya también vamos a estar repasando la tabla de posiciones, pero es un equipo para tener en cuenta, para seguirlo, para atender en algunas cuestiones porque sin lugar a dudas que termina siendo una de las sorpresas de este torneo, pero que viene haciendo las cosas muy pero muy bien. Ahí está la tabla, ahí está la tabla. Mirá vos, mirá ver a Independiente ahí. No le cubre. Mirá lo que es la tabla, como decías vos recién, Juanchi, 28 equipos, mirá lo que es ver a Independiente ahí abajo. Yo la verdad que no lo puedo creer. Carito González, Caro, ¿cómo te va? Buenas noches, Nau, buenas noches, Juanchi, y bueno, los que están ahí prendidos del otro lado. Sí, mencionabas la tabla y sí, hoy te comentaba que estaba viendo un par de estadísticas y también era, es ERA y es muy triste ver a Independiente en lo último de las estadísticas, en lo último de las tablas, pero bueno, tiene una semana Cielinski para prepararse para el próximo desafío que tiene este domingo ante Belgrano, un partido también, como cada uno de los que se le aproximan a Independiente, complicado, pero bueno, un técnico que tiene el desafío de volver a traer a ese Independiente, lo que mencionábamos ayer, de que vuelvan a tener ese sentido de pertenencia y recuperar esa actitud que por ahí obtuvieron en el partido ante Racing, así que bueno. Ahora, el tema es, la pregunta es, ¿tiene con qué? A ver, ¿tiene con qué, Independiente, para, vos decías recién, enderezaré esto, ¿tiene con qué? ¿Tiene plantel? ¿Puede hacerlo? A ver, y yo voy a dejar una consigna para que también la gente, estamos a través de Infierno Rojo Play, canal de YouTube, sí, lo pueden ver a través, directamente de YouTube, o si no, a través de la web de Infierno Rojo, está claro que pueden ingresar por ahí, y también pueden, obviamente, suscribirse, los que todavía no están suscriptos. Les recuerdo que hay sorteos, toda esta semana vamos a estar sorteando, porque a pesar de todo, de todo este presente, con motivo de nuestra inauguración, llamémoslo de alguna manera, de este programa de Infierno Rojo, vamos a estar sorteando, ya empezamos los sorteos, ahora vamos a estar diciendo quién ganó el primer sorteo, que lo anunciamos ayer al aire, la camiseta de Independiente, con la firma de elección, o sea, el ganador o la ganadora puede elegir quién quiere que le plantee que se la firme, y hoy vamos a estar anunciando el segundo sorteo, que ahora en un ratito ya lo vamos a estar anunciando, que luego van a poder participar en las redes sociales, y vamos, obviamente, a dejar una consigna para debatirla acá en la mesa, y para que la gente también se sume a través de las redes sociales, la vamos a estar explayando ahí también, en Twitter, a través de Infierno Rojo, para que nos dejen ahí sus comentarios, y también para que la respondan en los comentarios de la transmisión de YouTube en Infierno Rojo Play. Exactamente. Y la consigna es la siguiente, ¿el plantee que tiene Independiente hoy se condice con la posición en la tabla? ¿O en realidad debería, por el plantee que tiene Independiente, estar más arriba? ¿Recuerden, Independiente penúltimo? Poneme la tabla, está Guido Zacarello en la producción, Nico Indrieri, manos mágicas en los controles, ahí está. ¿Tiene plantel Independiente? A ver, ¿se condice el plantel que tiene Independiente con la posición en la que está? ¿O en realidad podría estar más arriba? ¿O debería estar más arriba de acuerdo al plantel que tiene? ¿Caro? Yo sigo sosteniendo lo que te mencionaba, ¿no? Tiene tiempo para trabajar todavía, y quizá es triste ver a Independiente de abajo, y quizá un poco más se puede seguir trabajando, puede mejorar en algunos aspectos. Pero si se recupera esto que te decía, el compromiso y esa actitud que se vio el último partido de local ante Racing, yo creo que Independiente puede dar mucho más, y siempre y cuando también no se vea perjudicado por lo que vimos en el último partido, y que también ya lo estaremos hablando en cuanto al arbitraje, ¿no? Yo creo que da para mucho más Independiente. Es el arbitraje, ¿no? Porque también te la ponen por ese lado, ¿no? Sí, es impresionante. Porque es una cosa de loco. Primero te pregunto, Juanchi, a ver que a vos te parece que está bien que Independiente esté penúltimo por el plantel que tiene? No, para mí no, bajo ningún punto de vista, es el segundo equipo peor en el campeonato, por lo menos en cuanto a la conformación del plantel. Sí me parece que estamos todos de acuerdo que el mercado de pases del Rojo no ha sido bueno, se ha pifiado bastante, sobre todo en algunos nombres puntuales que por lo menos a mí me llama la atención que hayan llegado Independiente, caso Luciano Gómez, Damián Pérez. Bueno, cuero que si bien es un futbolista que tiene mucho potencial, y de hecho nosotros lo veníamos remarcando como quizás un jugador a recuperar, es justamente eso, un futbolista a recuperar que tardó mucho tiempo en ponerse bien desde lo físico, todavía no está al 100%, pero para mí, Nahue, contestándote, ni Loco Independiente debería estar por lo menos con el plantel que tiene en la posición en la que se encuentra actualmente. Es decir, a ver, en la tabla, lógicamente esto es fútbol, vos lo ves por ejemplo también a Boca, está décimo séptimo, y no quedan dudas, me parece que Boca está entre los dos o tres mejores planteles del fútbol argentino. ¿Eso qué significa? Hiciste las cosas muy mal, sobre todo en la contratación del entrenador, que evidentemente no te salió. No, la apuesta fue horrorosa, la de Stilitano, a ver, en Escaloni hay uno solo, y a ver, si no estarían todos los clubes contratando técnico inexperto, y jugándosela, digo, yo creo que el mayor error, el primer error de todo fue no haber continuado con un técnico que ya tenía contrato, que te guste o no, a ver, yo creo que la dirigencia nueva se compró un problema sacándose del medio a Falcioni, porque vos ya tenías un técnico, ¿te gustaron o no? Tenías un técnico asegurado por un tiempo más. Lo primero que hizo la dirigencia, lo primero que hizo Doman cuando asumió fue, no, nosotros vamos a ir a respetar el paladar negro, independiente, y la mística, y todo, que fue una mentira que duró poquito, y se corrió del medio por una cuestión solamente de estilo, nada más, a Falcioni, y se compró un problema, porque después dijeron, lo corremos a Falcioni y traemos a, y vino Stilitano. Entonces, cuando en campaña prometían otra clase de entrenadores con otra jerarquía. Exactamente, si vos corres a Falcioni es porque tenés que traer a otro, mínimamente, que tenga mucho más nombre que Falcioni, y que redoble la apuesta de Falcioni. Tampoco hace falta demasiado para eso, pero no se pudo, porque también estaban maniatados económicamente. Se trajo el técnico que pudieron traer, y lo mismo con el plantel. Yo también, a ver, está clarísimo que el tema refuerzos en defensa es lo peor que se trajo, pero también tengo la idea de que si vos te pones a analizar otros jugadores, otros refuerzos que llegaron, o incorporaciones, porque fueron incorporaciones más que refuerzos, en otro contexto no serían tan malos, o no serían malos. Digo, porque hay jugadores, por ejemplo, como, a ver, los jugadores por los cuales Independiente hizo la inversión, o que puso plata y compró parte del pase, fue, si querés, hasta bien, en otro contexto, no en este. Pero en otro contexto, vos tenés a Kevin López, que ayer el Bocha, hizo ruido bastante la declaración del Bocha que dijo que le gustaría ver más a Kevin López, que no entiende por qué no juega, Kevin López, desde Quilmes, un jugador interesante, como en pie, con pase filtrado. Barcia, un jugador que tiene condiciones, tiene calidad para jugar. Sí, a mí me sorprendió, Barcia. ¿Para bien o para mal? Por los primeros partidos, para bien, porque sinceramente no lo tenía visto, y por lo menos en las primeras actuaciones venía redondeando buenas tareas. Ya desde el partido que hizo ese penal sonso, no recuerdo contra quién, contra Instituto fue, en la cancha de Independiente, que lo terminó poniendo de cuatro, de manera insólita. De ahí me parece que bajó un poquitito el nivel, o por lo menos la confianza en Barcia. Pero en los primeros partidos venía cumpliendo. Me parecía que era una apuesta interesante, y el que más me gusta a mí es el que vas a nombrar ahora. Matías Jiménez, Matías Jiménez. A ver, son jugadores que son jóvenes, a ver, si vos te pones a enumerar, son jugadores jóvenes, son jugadores que tienen poder de reventa, cada uno en sus clubes venía rindiendo bien, y son a priori en los papeles proyectos interesantes. Te estás olvidando creo que del mejor refuerzo, porque ese sí fue el refuerzo de Independiente y el arquero. Ah, no, no, pero digo, el arquero vino libre, Independiente no puso dinero, o sea, estoy diciendo por los que Independiente hizo una inversión, compró parte del pase como para capitalizarse. son tres jugadores jóvenes que los piensa uno a largo plazo que tienen poder de reventa, y son, hasta si querés, se condicen con la idiosincrasia del club de buen pie, los tres tienen esa condición. Ahora, ninguno de los tres rinde, porque salvo el arquero, y hasta me animaría a salvar también del incendio de Cauterucho, porque, más que nada, por la voluntad que le pone, me parece que es uno de los pocos que entienden dónde está y qué se está jugando, porque no le pueden salir las cosas, está solo arriba, el otro día con River, pero el tipo corre, la pelea, la busca, no le llega ninguna, y ese goleador, ese goleador del equipo, está bien, tiene un par de goles de penal, pero a mí me parece que yo lo rescato, lo rescato también a Cauterucho. Pero después del resto, yo creo que en otro contexto estos tres jugadores que mencioné, rendirían más, y tendrían otro, estarían rodeados de otra manera, porque también tenés que tener otra cosa, son jugadores, no son robots de fútbol, no son robots, y, también el contexto los va comiendo, son tres jugadores que son jóvenes que vienen de equipos más chicos, otro contexto, y viene a un independiente que es un gigante y que está en crisis, todo repercute, el doble es otra exposición, la adaptación es otra. No, no solo eso, Nahue, que comparto plenamente con lo que mencionás vos, me parece que también si vos traes apuestas, lo tenés que potenciar en el lugar o en el sector de la cancha en donde vos entendés que se pueden llegar a destacar, que es algo que no termina pasando, a ver, Luciano Gómez no va a estar para el fin de semana. Desgarrado. Una de las alternativas que suena para ocupar ese sector en la cancha, ¿quién es? Baltasar Barcia, que cuando llegó, llegó como un enganche. Un creativo. Como un creativo. Lo hemos visto algún partido como creativo, nunca lo vimos jugar en esa posición, lo han puesto de extremo por derecha, de extremo por izquierda, de volante, por alguna de las dos bandas, e incluso de carrilero y de cuatro. Entonces ahí, si bien vos hiciste una apuesta dentro de todo interesante, no lo estás afianzando en el sector de la cancha donde deberías jugar. Matías Jiménez, el otro día lo pones a volantear sobre el sector izquierdo y no te va a rendir porque no está cómodo en ese sector de la cancha. Lo tenés que poner como un segundo delantero acompañando a Cauteruccio y ahí seguramente se va a afianzar él, se va a ganar el puesto y se va a destacar. Lo mismo con Kevin López, si vos lo pones en la contención. Pero lo mismo pasa con los pibes del club, lo mismo pasa con los chicos de inferiores. Eso pasó históricamente. Pasa con Vallejo, pasa con Hidalgo, bueno, ahora se lesionaron pero con Márquez. En su momento al Chila Márquez siempre jugaba por izquierda, no sé por qué Falcioni estaba empecinado de ponerlo por derecha cada vez que entraba. Son buenos jugadores. Y él lo decía, y él siempre decía que no era su lugar. Bueno, son buenos jugadores. Ahora la gente, obviamente muchos chinchas, dicen, no, bueno, pero ninguno de los pibes que viene abajo sirve, no sé qué. Con una liviandad que yo creo que en otro contexto, no tengo duda, para mí en otro contexto de club y otro contexto de equipo y otro contexto de clima, para mí rendirían de una manera totalmente distinta. No estoy diciendo que son Maradona, estoy diciendo que son buenos jugadores que en esta situación están atados de pies y mano y que tampoco, a ver, tienen parte de responsabilidad, porque en el jugador de fútbol en algún punto también le tiene que tocar la fibra íntima y tienen que tener un poco de rebeldía, ¿no? Y el otro día en la cancha de River no hubo nadie, salvo el arquero salvando a las papas para que no sea una goleada, después no hubo rebeldía, no hay rebeldía en el platé independiente y esa es la mayor tarea que tiene que tener Sieliski. El mayor desafío de Sieliski, además de lo táctico y el orden que tiene que tener, que eso está perfecto y lo tiene que hacer, de atrás para adelante tiene que tratar de ordenarlo, ahora vamos a hablar de cómo podría armar la defensa y el equipo Sieliski, tiene que apuntalar a este equipo anímico y mentalmente, es un equipo totalmente destruido, desmoralizado, sin alma, que deambula por la cancha. Yo pienso que la palabra es convencerlos de dónde están, lo que mencionábamos reiteradamente, convencerlos de dónde están y convencerlos de las capacidades individuales de cada uno, porque esto que decías vos, Nahue, están golpeados anímicamente, si están en un club, si son profesionales es porque las condiciones la tienen, pero bueno, ahí falta alguien que los convenzan, por eso desde ahí tiene que partir el trabajo del técnico de Sieliski. Sí, totalmente, a ver, ¿qué le queda? Son 14 finales, decíamos, Juanchi, se viene Belgrano, ¿qué otra cosa? A ver, Belgrano, vos te pones a ver el plantel de Belgrano, Belgrano tiene más o menos el mismo plantel con el que ascendió, sumó un par de refuerzos con un par de jugadores que trajo, pero después es prácticamente el mismo, tiene más que Independiente, ahora Independiente para mí juega contra sus propios fantasmas, Independiente juega contra su propia realidad, Independiente va a ir a Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocini el domingo a las 6 de la tarde y va a jugar contra su propio cagazo, eso es lo que le pasa a Independiente ahora, no contra Belgrano, yo creo que cualquiera que vaya a la cancha Independiente hoy, Independiente se mira a sí mismo al espejo y se asusta, y eso es lo que tiene que cambiar Sieliski, pero eso es lo que le está pasando, si no pueden, el local no puede levantar las piernas, salvo con Racing el otro día que ahí se vio algo distinto, yo creo que ahí Sieliski tiene que retomar ese camino, me parece que se dio cuenta por lo que vio el otro día en el Monumental, más allá de que jugabas con un River demoledor y todo lo que quieras, pero bueno, me parece que vio algo en el Clásico diferente, por lo menos algo distinto, está bien que los Clásicos se afrontan, lo decíamos ayer, de una manera distinta, pero tiene que recuperar ese camino, tiene que decir, bueno, vi algo de luz ahí, voy por ahí, volver al 4-4-2, volver a acomodar todo ahí y ir por ese lado, después le queda, después vas a Argentinos de visitante, que ayer demostró a Argentinos que puede perder en su cancha, que obviamente está jugando bárbaro, pero puede perder gimnasia, gimnasia, el plantel de gimnasia, ¿vos viste la formación de gimnasia? A mí me tocó hacer ese partido para Clarín, y jugó muy bien en gimnasia, lo salió a atacar desde el minuto cero a Argentinos Junior, un Argentinos Junior de Milito que juega muy bien al fútbol, de los mejores que juegan quizás en el fútbol argentino, en cuanto a juego, ¿no? Sí, tenés que ver con qué Argentinos te vas a encontrar, si con el Argentinos ese que mencionás vos, de que juega muy bien al fútbol, de que es importante, de que creo yo que después de River quizás es de los equipos que mejor juegan en el fútbol argentino, o con el bicho que hemos visto ayer, contra el gimnasia que fue superado. Está bien, ahí tenemos lo que le va quedando, Argentinos Junior, después recibís a Tigre, en el medio, ¿qué sería? Copa Argentina. Sería Copa Argentina. Copa Argentina, con el rival a rival, sí. Después tenés, vas al viaducto, con Arsenal. Arsenal es otro ejemplo, bueno, el otro día justamente me tocó ir a cubrir Arsenal, y ahí tenés otro equipo, ¿no? Que entre la urgencia, la actitud con la que salieron los jugadores, increíble, terminaron ganando sobre el final un partido porque no paraban un segundo. ¿Qué tiene Arsenal? No, pero por eso te digo, hay mucho de la cabeza, o la mayor parte de la cabeza. Lanú de local, o del club de visitantes en Mendoza, Sarmiento de local, a ver, yo te digo, pasaste lo peor me parece del fixture, igual estos tres que se vienen. Es complicado, después tenés Sarmiento de local, unión, unión ahí con el que peleás el último puesto hoy, en ese momento, vamos a ver, en la fecha veinti... veintiuno, sí, la fecha veintiuno, a ver en qué situación te encontrás, esperemos que más arriba, huracán de local, gimnasia, tenés que ir al bosque, Newell's de local, Central Córdoba en Santiago, bueno, ahí te toca Tucumán allá, y cerrás con Boca de local. Esas son las catorce finales que le quedan a este independiente, que insisto, para mí, es borrón y cuenta nueva, a partir de ahora, está bien, Sienlisky, asumiste con la soga del cuello, porque a los dos días te tocó un clásico picante con Racing, a los siete días te tocó un clásico entregadísimo con River, ya está, se quedaron atrás esos clásicos, ahora tenés que empezar de nuevo, ahora empieza tu ciclo, son catorce finales, un mini torneo que tiene que jugar sin independiente, todo o nada, para mí la mentalidad tiene que ser esa, si la mentalidad no es esa, para mí independiente va a estar perdido este torneo, más de lo que está, y yo te voy a decir, la última vez que independiente estuvo último, no que terminó último un torneo, que lo dijo ayer, lo dijo ayer Caro, lo tengo acá, que me lo pasó el gran Oscar Barnada, el compañero del diario Clarín, hombre que tiene las estadísticas, las maneja al toque, le agradezco a Oscarcito, marzo del 2012, marzo del 2012, quinta fecha, finalizó la quinta, finalizó la quinta fecha del clausura, hasta ese momento independiente había sumado un triunfo y cuatro derrotas, había perdido las cuatro primeras fechas, independiente termina la quinta fecha, último, solamente con tres puntos, ganándole a Boca, no es ese partido, el del 5-4, me parece que había arrancado, creo que sí, me parece que había arrancado con esas cuatro derrotas, cuatro derrotas, y después llega un Boca invicto y vos en once minutos ya le estabas ganando dos a cero, con los goles de Pato Vidal y del Maleo Ferreira de tiro libre. Y esa fue la última vez que independiente, 2012, 11 años, la última vez que independiente terminó una fecha, último, digo esto porque hoy independiente está penúltimo y la fecha que viene solamente si pierde, solamente si pierde contra Belgrano y Unión gana, puede desplazarlo y quedar en el último puesto independiente porque si independiente empata, la diferencia con Unión es de seis goles, tendría que golear Unión que juega con el mismo domingo también 20-30, cierra la fecha con Lanús. Ahí me dice papelito, en la cuarta pierde con el bicho y se va Ramón Díaz. Claro. Ese es el torneo. Ahí está. Y para colmo desde AFA tampoco te ayudan, ¿no? No, lo de hoy fue una tomada de pelo importante porque yo cuando publicaba la información de que Darío Herrera iba a ser el árbitro del partido del domingo contra Belgrano, muchos me decían bueno, pero no pateamos al arco, jugamos muy mal y todo eso. Bueno, eso es cierto, eso es real. Independiente, por algo está anteúltimo en el campeonato y es de los equipos más flojos por el cándalo. Pero primero dame justicia. Primero no me cagues. Claro. No me cagues. Primero dame justicia y después si Belgrano se levanta mal e Independiente se levanta bien, bueno, puede darse un partido que me parece que todos estamos esperando de que el rojo pueda conseguir los tres puntos. Pero primero dame justicia. Lo de hoy fue una tomada de pelo. Para mí es una provocación. Es una provocación. El mismo Falcón Pérez, perdón esto solo, había mencionado que fue Herrera que le dijo que estaba ok la jugada. Pero Herrera después salió a hablar. A ver, recordémosle a la gente para un desprevenido, pero creo que los hincha Independiente ya lo tienen claro. Herrera estuvo en el bar, fue el árbitro encargado del bar en el clásico con Racing, en el que le da el ok, le levanta el pulgar desde Seiza por el intercomunicador a Yael Falcón Pérez. Ahí estamos viendo la jugada del penal que cobró por el empujón de Vallejo que fue afuera. El árbitro cobra penal y desde el bar Falcón Pérez no la va ni siquiera a revisar porque Herrera, el árbitro designado para el partido del domingo para dirigir Independiente le dice cobraste bárbaro, no tenés que ni verla, ahí está la jugada, fue penal, dale para adelante. y el día siguiente Herrera estuvo dirigiendo el partido con de Huracán y había sucedido a la inversa de lo que ellos habían justificado. Empezó adentro y terminó afuera y cobró al revés, no cobró el penal obviamente y no cobró el tiro libre afuera. La diferencia de criterio, pero digo, mirá que hay árbitros, mirá cuántos árbitros, tiene que ser Herrera. Pero además Nahue en la fecha pasada viene de dirigir Merlos que fue el cuarto justamente en el clásico, el cuarto árbitro que cuando los jugadores de Independiente querían sacar rápido el lateral se le ponía adelante para que no lo hagan rápido. Bueno, ya sabemos también cómo Merlos inclinó la cancha pero bueno, en este caso la verdad no se puede decir nada porque fue una paliza táctica y futbolística de River por sobre Independiente. Y ahora te ponen a Herrera que como decimos estuvo en el bar en el clásico de Avellaneda y la verdad termina siendo una tomada de pelo. Parece que... Para mí es una provocación como vos decís hay árbitros para tirar manteca al techo y te ponen a Herrera de local también me pongo a ver hasta me pongo en la piel de Herrera ¿cómo vas a dirigir? Porque Herrera también dice me tengo que meter en la boca claramente en la boca del diablo literal pero bueno obviamente con la guardia alta y esto es laburo para Independiente en AFA esto es laburo para el nuevo presidente para el presidente provisorio para Grindetti ya vamos a estar Grindetti que hoy estuvo de nuevo está metiendo mucha presencia en Domínico pero que también hay que meter presencia en AFA porque no pueden pasar estas cosas no pueden acostar así como la cuesta en Independiente todo el tiempo lo de Falcón Pérez que había sucedido en los días previos al partido también ya es un árbitro que llegó condicionado a dirigir con su renuncia en el cargo ahí si querés estuvo bien Racing también que estuvieron rápidos y armaron todo desde el otro lado como para instalar el tema hicieron un raid mediático diciendo ya el Falcón Pérez no va a perjudicar y lo van a beneficiar a Independiente sí pero bueno son cuestiones que lo que mencionaba el peso de AFA desde el arbitraje en general nadie hace nada reitero la consigna estamos por Infierno Rojo Play en el canal de YouTube lo pueden ver a través de las redes sociales también estamos ahí linkeando el programa segundo programa de Infierno Rojo gran repercusión ayer gran repercusión ayer la columna de Luis Islas nuestro especialista Rojo rebotó por todos lados la nota con el Bochal che le agradecemos a todos los medios que han hecho han hecho eco de la de la nota con el Bocha que tiró algunos dardos que dijo algunas cositas importantes un título que ni más ni menos diciendo que no recuerda a un Independiente tan flojo en la historia con lo que le preguntamos bueno ya sabemos la opinión del Bocha con respecto un poquitito a la consigna de ayer que va también de la mano con la consigna de hoy sí reiteramos la consigna de hoy para que comenten en redes y para que nos vaya contestando también en el chat de YouTube Infierno Rojo Play este plantel de Independiente ¿se condice con la posición en la que está hoy en la tabla penúltimo o tiene que estar más arriba o puede estar saquen la historia y el nombre Independiente el plantel que tiene el equipo que tiene Independiente ¿está acorde al penúltimo puesto o tiene para estar más arriba? esa es la consigna que le dejamos a la gente acá ya vimos nuestra opinión y la gente obviamente tiene para comentar ¿ya están comentando? sí, sí leemos un comentario saludos de paso Adrián Cocato un fiel seguidor nuestro ya ayer me estaban mangueando los guantes de Isla la semana que viene Luis prometió quería participar y demás estaba como loco Adri prometió los guantes la semana que viene Luis bueno respondiendo a la consigna que mencionabas Nabu dice con el plantel que tiene para este campeonato está para mitad de tabla y más se falló en las incorporaciones y con el DT por escándalo ojalá se les dé lugar a los pibes que son los que te salvan después también Rubén Cayo que menciona está en falta de confianza que ojalá que ganen el domingo y que sea un punto de inyección para salir de la zona de abajo perfecto y hablando de eso el equipo nos metemos en el equipo porque hoy lunes libre yo no lo hubiera dado lunes libre al plantel pero el ruso entendió que quizás viene bien para hacer este borrón y cuenta nueva del que hablaba yo hace un rato bueno listo ya está pasaron estos dos clásicos ahora un día de descanso refresquemos la mente pero volvemos y le damos con todo incluso mañana la información que tengo yo es que hay doble turno mañana va a haber doble turno en domínico y el ruso que va a tener que rearmar la defensa yo creo que va a volver al 4-4-2 tiene dos bajas como decía recién por la expulsión de Pérez Juanchi y por la lesión al final del desgarro de Luciano Gómez vuelve Costa para ver es una gran noticia en la defensa porque tenés ahí el lateral izquierdo y después tenés que ver cómo armaría Juanchi la defensa con lo que te queda tenés un gran signo de interrogación en el lateral derecho sí, a ver yo de lateral derecho pongo a Martín González o a Salle más a Martín González ah, te vas con los pibes directamente sí, le doy la chance a los chicos porque además ¿qué otro 4 tenés? no, a ver tenés volver a meterlo a Baez ahí que ya demostró que no rindió Baez improvisado y Barcia sería improvisación también entonces yo me la juego o con Salle o con Martín González después Caro va a ir comentando info que tiene al respecto para ver cómo están ellos Salle había salido con un golpe ahora vas a decir Caro bien cómo está en la reserva después bueno Barreto Elizaldo Baez y Costa Costa me parece que es el único digamos que tiene la titularidad asegurada en la defensa me parece que por lo menos es de los poquitos que se está salvando en el torneo con Rey con Cauterucho y quizás alguno más y por decantación pero porque no hay más gente Barreto pero porque no hay más gente porque hoy Lazo lamentablemente cada vez que se le da una oportunidad demuestra que no está a la altura independiente no, nunca tuvo un buen partido nunca y tuvo oportunidades tuvo oportunidades ni a de 4 ni a de 5 nunca una algunos me van a decir bueno con Everton jugó bien oficial no jugó nunca bien por decantación Barreto que bajó muchísimo el nivel con respecto a lo que venía jugando con todo el Boca Gate y su frustrada transferencia también al exterior me parece que el representante también le jugó mal el pibe psicológicamente ahí cayó y también está en un vaivén cuando empezó a levantar un poquitito porque el otro día en el Monumental no estaba haciendo había salvado un par pero de repente le toca le toca la jugada del gol y vos decís en el Monumental para mí estaba estaba bien hasta el segundo gol claro hasta que pero después ya es indefendible ese error de Amateur entonces tiene esas cosas que vos decís restó todo lo que había hecho lamentablemente a ver es una jugada desgraciada todo pero no lo puede dejar pasar sí quedó expuesto no lo puede dejar pasar ¿cómo está Massage Caro? bien bueno ayer les decía que lo iba a consultar a ver cómo cómo finalizó después de ese golpe en reserva por lo que había mencionado el Moncho bueno parecía algo grave claro salió con el dedo súper hinchado se le había doblado mal el dedo del pie un dedo gordo del pie sí el dedo gordo del pie y bueno estuvo sin poder entrenar pero bueno me confirmó que mañana mismo ya va a estar entrenando con normalidad así que ese no será un problema estará disponible seguramente para lo que vaya probando Cielinski en esta semana y Martín González que tuvo una fractura en el metacarpiano sí lo que se le dice en la mano y también bueno estuvo sin sin poder entrenar este tiempo pero ya está entrenando a la normalidad así que ambos juveniles para la tranquilidad de la gente están disponibles para lo que será el partido de este domingo ante Belgrano para mí coincido en lo que decía Juanchi Martín González es la mejor opción para la banda derecha quizá muchos no lo conocen pero el año ya desde el año pasado que viene teniendo un muy buen rendimiento en lo que fue la reserva bueno había arrancado con Stilitano y no pudo tener la oportunidad pero si lo ven yo creo que aunque sea ir llevándolo de a poco bueno pero llevarlo de a poco no significa yo ahí voy a disentir con ustedes perdón pero llevarlo de a poco no significa tirarlo a la cancha de repente en un partido que va a ser una hoguera no por el rival sino por porque el Libertador de América viene siendo una hoguera en todos los partidos por la situación natural que vive Independiente hoy entonces digo poner un pibe en esa circunstancia y yo no jugaría esa carta también depende del carácter de cada uno sí pero ninguno hasta ahora demostró tener un carácter como para bancarse la parada pero no lo probaron pero a mí no es por culpa de los pibes es por culpa del contexto general vuelvo a decir lo que decía al principio del programa claro para mí es vos hoy podés poner a un jugador muy buen jugador pero se lo va a quedar atrapado va a quedar maniatado en la telaraña que es hoy este Independiente y su contexto y vos de 4 ¿a quién pones? y no sé es una gran pregunta pero imagínate que estamos en la fecha 13 y todavía no sabemos quién es el 4 de Independiente yo lo pondría a Barcia yo lo pondría a Barcia aunque no es el puesto de él pero no lo expones y pero también vas a tener que tener salida por ese lado vas a tener que poner salida por ese lado porque a Belgrano vas a tener que ir a atacar no te podés ir a defender con Belgrano de local no claramente vas a tener que ir a atacarlo y vas a tener que ir a a hacer un partido como hiciste contra Razi paréntesis con lo de Salle perdón no se ha sentido cómodo en el último partido en el partido del debut que lo habían puesto de 4 esto lo había mencionado recuerdo Estilitano en su momento cuando habló de Salle fue una anécdota que la contó en off no sé si la recordás Juanchi que el jugador levanta la mano no que él vino al entrenamiento de Sparring y dijo que que era que era lateral en el plantel no había laterales entonces dijo yo soy lateral en realidad es extremo después bueno quizá le pasó factura en ese partido que le tocó debutar bueno al momento de acciones defensivas que no pudo definir pero bueno pero esa actitud yo la rescato del pibe sí obvio el pibe tuvo los huevos el pibe tuvo los huevos para levantar la mano en un entrenamiento y decir falta cuatro el técnico me falta un cuatro yo soy cuatro quiero jugar y no era cuatro bueno a ver y bueno y terminó jugando obviamente creo que ese partido justo también tuvo un error ahí en que terminó el gol pero ves este es el contexto que te digo yo entonces después en la retina de la gente queda y sabes este pibe no puede jugar en primera y por un partido y no hubo una posición en la que no era de él entonces digo tirar pibes a la cancha en este contexto a mí me parece un poco arriesgado pensando en los pibes que son capital del club también que hay que cuidarlos un poco es cierto que tenés que a ver es una opinión mía y ahí volvemos a lo que dijo también de Santiago López el otro día por ejemplo que habló de porque lo mencionó en conferencia a Zielinski de no llegar a hacer debutar a los chicos tan tarde 23 años Martín González tiene 22 años este chico yo creo que está ahí por eso te digo quizá difiero con vos si no tiene 18 no no por eso mismo yo seguiría y ojalá si no juega ahora cuando lo va a poner por eso ojalá que imponga eso que mencionó hace poco el ruso que lo imponga y lo muestre en el día a día si pero a él lo menciona va me parece a mí lo que lo entendí yo de aquí a futuro digo por ejemplo el tema Santi López que viene de jugar el sudamericano que la subí 17 que él anuncia a Zielinski anuncia que lo va a llevar a entrenar a primera cuando vuelva ahora se le dieron un par de días para que descanse para que esté con su familia creo que volvieron ayer a las 5 de la mañana hoy llegaron a las 5 de la mañana el plantel de la Argentina después el sudamericano en el que consiguieron la clasificación al mundial sub 17 y le van a dar unos días de descanso y cuando vuelva va a incorporarse a entrenar con la primera pero de aquí a futuro justamente para tener a los pibes más jóvenes y que después no lleguen a debutar en primera con más de 22 años como puede pasar en este caso que mencionabas vos y me parece bien eso a mí me parece bien yo creo que Szenitsky no es de los técnicos que en este momento se la juega por los pibes me parece que le gusta más jugar de experiencia le gusta más más gente de experiencia me parece que va por ese lado no sé si el ruso va a optar por Barcia de 4 sinceramente no lo sé yo tampoco creo que me llamaría la atención que lo ponga a Barcia de 4 yo es el que pondría porque a Báez ya lo probaste y no va y tampoco tenés salida por ese lado es que no no le da el físico digamos para hacer Oztachuk no me gusta por ese lado y que Oztachuk lógicamente lo va a hacer perjudicar es central ya lo estás poniendo de 4 ya la gente empieza a tener una imagen negativa de Oztachuk también por ese sentido si vos lo pones de 4 él siendo 2 difícilmente se pueda ganar la confianza primero del entrenador que él tenga su propia confianza y fundamentalmente que pueda rendir dentro del campo de juego ahí está la cuestión yo por eso me inclino por Martín González me da la sensación de que hay que darle la oportunidad tiene que jugar y también para que la gente sepa quién es Martín González porque muchas veces se lo ha mencionado a mí lo que me llama la atención es que muchas veces en la pretemporada Estilitano lo que hacía era lo ponía Oztachuk de 4 y Martín González de 2 era como que intercambiaba hacía un enroque llamativo y ahí me parece que también se pifió se pifió fuerte porque podías haber ganado quizás tiempo que es justamente lo que perdiste a lo largo de estos 12, 13 partidos que han pasado es una lástima lo de Estilitano porque tuvo tiempo de preparación tuvo pretemporada a diferencia de este último técnico del ruso que no tuvo tiempo no tiene tiempo y está sobre la marcha trabajando en todo esto a un cambio en Estilitano que tuvo pretemporada meses el tiempo que se perdió con Estilitano yo no puedo creer el tiempo que se perdió con Estilitano porque digamos por la mala apuesta porque perdiste un montón de fechas y después vino Monzón y después ahora el ruso que tiene que arrancar de cero o sea tuviste que arrancar tres veces de cero en los últimos cuatro o cinco meses con Estilitano arrancar de cero toda la pretemporada todo con Monzón arrancar de cero con Siniski arrancar de cero y así está Independiente penúltimo en la tabla Caro tenés por ahí el tema de las entradas que salió sí ah bueno mañana miércoles los hinchas mañana miércoles van a estar pudiendo entrar al sistema de bonos para el partido de este domingo así que si lo tenés a mano y querés repasarlo bien pero bueno como siempre a las 20 horas se abre el sistema de entradas para que ya los hinchas vayan reservando las populares sí plateas para socios jueves a las 11 vía web invitados online desde el sábado a las 11 y presencial en el complejo de tenis desde el domingo a las 15 igualmente estarán viendo las redes de Independiente y a través de la web de Independiente que ahí tienen toda la información yo creo que Libertadores de América Ricardo Bochini va sí va a explotar va a explotar de nuevo la gente se cansa de llenar el estadio y obviamente alentando y empujando este equipo como lo hizo siempre y bueno esperemos que una vez haya una respuesta desde el césped hacia afuera ¿no? sí hay algunos mensajes que siguen llegando en este caso en YouTube Mateut dice Independiente está para el puesto 25 Esteban Gabús dice me sorprende que haya alguien abajo nuestro Adrián Sacarello dice estamos en la posición acorde lo que se juega y todavía nos falta jugar contra Unión Rubén Cayo dice equipo de mitad de tabla armaron Hernán Rizzo bueno dice grande Nahuel Mario González dice el Aso no tiene que jugar lamentablemente no está a nivel Daniel Cirani dice no podés poner a Barcia acordate el penal contra Colón Francisco Siaca dice yo lo pongo hasta Chuc y dice vamos Independiente todo va a estar bien bueno recordamos la consigna si quieren seguir comentando si este plantel que tiene Independiente está acorde al penúltimo puesto o si tiene para más ¿sí? estamos en Infierno Rojo Play canal de YouTube o a través de la web de Infierno Rojo también ahí encuentran el link para vernos o directamente nos pueden ver desde ahí con el gran Guido Sacarello en la producción y Nico Indrieri en los controles en la casa de secta deportiva le agradecemos a los chicos que este estudio está impresionante impecable parece no tiene nada que enviarle a un estudio de televisión realmente nos sentimos muy cómodos y a ver dejo un poco de lado de la pelota y me voy metiendo de a poquito porque habló Santiago Maratea en las últimas horas habló en su Instagram muchos hinchas independientes están esperando cuando se lanza esta colecta que ya Maratea el día que renunció Doman cuando se armó este gran revuelo por esta renuncia bomba de la hora del expresidente que bueno ayer Bocini incluso dijo que bueno para él no estaba preparado Doman para ser te cogí con el mate claro perdón para ser presidente independiente bueno Doman ya es historia pero ese mismo día Maratea anunció por muchos mensajes que le estaban llegando de hincha independiente que iba a ser una colecta lo tiró y vio que tuvo respuesta por parte de muchos usuarios incluso hasta las peñas también se se empezaron a organizar para y le hicieron llegar que iban a estar para ayudar y para colaborar y bueno esto se empezó a pergeniar también desde la dirigencia a través del brazo de Juan Marconi que tiene relación con Maratea empezaron a atender los lazos ahí los puentes a mí me dicen que sobre este tema ahora vamos a escuchar a Maratea lo que dijo primero vamos a poner a Maratea si lo tienen ahí lo vamos a empezar a escuchar a Maratea está ahí en punta dale lo escuchamos Santiago Maratea lo que dijo en su cuenta de Instagram independiente 1200 cosas les puedo decir sobre independiente porque bueno o sea hubo que hacer un montón de cosas para poder arrancar esta colecta y una vez que la arranquemos es que les voy a poder contar todo cómo fue que lo armamos y cuál es el plan a seguir para bueno sobre todo para todos los hinchas que están buscando organizarse para poder sacar al club adelante entonces esperaré a que arranque la colecta para contarles todo y cuándo arranca la colecta y prontísimo o sea no sé todavía no es que no les quiero decir por ahí antes de por ahí antes del domingo por ahí antes o sea por ahí el partido contra Belgrano de local en la cancha independiente de Avellaneda por ahí para esa fecha ya estemos en la mitad de la colecta pero no lo sé todavía y cualquier noticia obviamente se los voy a contar esto decía Santi Maratea ayer en su cuenta de Instagram y obviamente empezó a rebotar por todos lados en el mundo independiente hay mucha gente a ver esto divide divide bastante las aguas de algunos hinchas que algunos yo creo que la gran mayoría lo tomó como una bienvenida esta propuesta porque todo lo que sea ayudar al club la gente entiende que más allá de que hay responsables de dejar independiente en esta situación estás en esta situación y de alguna manera tenés que salir y hay gente que está dispuesta a atender una mano al club y Maratea que tiene experiencia haciendo este tipo de colectas para otras cuestiones de repente dijo ¿por qué no también hacerlo para ayudar a un gigante como independiente? y bueno viene por ese lado a mí yo lo que tengo no puedo decir mucho a mí me parece que estén atentos porque el jueves puede haber novedades este jueves puede haber novedades entre jueves y viernes si se llega el jueves estén atentos no puedo decir más pero ya hay mucha gente que se está movilizando el tema del dólar que hoy aumentó y sigue aumentando y sigue aumentando obviamente que es una complicación porque Maratea lo que dijo en su posteo inicial es hay que llegar o tratemos de llegar a 20 millones de dólares él hizo una ecuación muy rápida que es independiente tiene en promedio 6 millones de hinchas y 2 millones pongan 4 mil que es la cuota la cuota llegamos a 20 millones de dólares que sería ideal porque solamente con deuda del fútbol profesional que dejó entre la comisión anterior y las comisiones anteriores solamente deuda del fútbol profesional independiente supera los 23 millones de dólares 5 millones 700 dólares es la deuda con el América 11 millones a dólar oficial o sea son 2.400 2.300 2.400 millones de pesos es la del juicio con Verón que pasó a la Corte Suprema todavía no tiene sentencia final pero en primera instancia se le dio a la derecha al jugador se apeló de la parte del jugador y de la parte independiente y tiene que ahora ver la Corte Suprema eso va para largo sigue su camino pero bueno está esa plata también yo creo que si la colecta no sé si se va a llegar a los 20 millones de dólares pero si se llega a juntar para cancelar la deuda aunque sea con el América ya está independiente se puede considerar hecho y va a haber dado sus frutos toda esta movida que se está armando y que es totalmente independiente al fideicomiso que paralelamente está armando el club por su parte exactamente exactamente pero fíjate lo que dice Maratea que menciona quizás para el partido con Belgrano ya hayamos llegado a la mitad de la colecta es decir a 10 millones de dólares esto que te quiere decir que hay muchísimos hinchas del rojo que están dispuestos a poner una gran cantidad de dinero yo de hecho en el día que termina renunciando Doman que también hago una publicación de que me parece que había que juntar dinero hacer una colecta importante y demás había recibido cualquier cantidad de mensajes de hinchas del rojo que justamente decían estoy dispuesto a poner 50 mil 60 mil 70 mil me hablaban gente de peñas se habían organizado creo que más de 70 peñas más de 80 peñas que estaban dispuestos también a organizar algo muy grande y que también se habían comunicado con Santi Maratea que la semana pasada había viajado a Neuquén junto con Pepe Santoro bueno después se terminó difundiendo la imagen en redes sociales para empezar a hacer todo con la peña de Neuquén no no que de hecho día a día hay comentarios de hinchas que no son socios y que desean colaborar y esa es la mayor cantidad de gente que piensa en el visto bueno a esta colecta bueno ahí diste un punto que está bueno también porque al margen de que la gran el 98% 99% de los que van los que quieren colaborar los que pondrán plata son hinchas independientes también tenés eso porque en la Argentina el fútbol mueve todo pero todo mueve y el argentino es muy futbolero y hay gente de otros clubes que dice independiente no puede estar así y está dispuesta también a poner plata pasó con San Lorenzo con el tema de la vuelta a Bovedo y el estadio y todo eso que hubo gente se armó un fideicomiso para que la gente pusiera plata de su bolsillo y hubo gente hincha de otros clubes que puso plata también para recomprar los terrenos acá en Refour digo independiente puede pasar lo mismo que gente de otro club diga yo quiero ayudar independiente también el otro día veíamos un comentario de un abuelo que mencionaba que se hizo viral en las redes sociales hoy recién le mostraba a Nahue mi abuelo lo mismo que me decía si ponemos todos dos mil pesos cada uno podemos sacarlo adelante comentarios como los de él hay muchísimos muchísimos no solo de hinchas que no sean socios sino de gente gente adulta que no puede ir a la cancha que no es socia y desea aportar desde su lugar desde su casa y esto que realiza Maratea yo por lo menos yo lo veo como algo bueno sí totalmente y hay mucha gente después del otro día leía en Twitter una historia linda de un usuario que comentaba creo que al colega Nenzo Lafite también un comentario que había hecho él y le comentaba que su abuelo ahora que vos dijiste de tu abuelo también me vino a recuerdo eso que le dio 10 mil pesos que eran de su jubilación y que lo destinaba a comprar remedios y que tiene el abuelo tenía 80 años y se lo dio al nieto para que lo ponga para Independiente entonces todos esos gestos es tremendo o sea si te ponen la piel de pollo todas esas cosas del argentino del futbolero que te mueve cosas que vos decís hasta dónde puede llegar y bueno yo creo que esto bienvenido sea qué sé yo bienvenido sea y la cargada va a haber siempre o sea va a haber cargada si no está Maratea y si está Maratea el hincha Independiente no tiene que entrar en eso porque digamos justamente lo que tratan de generar hinchas de otros clubes y demás es Maratea Presidente todas esas chicanas innecesarias y boludas también porque hay que calificarla como eso como una chicana boluda justamente tratan de evitar esta cuestión de que se pueda realizar esta colecta y el hincha tiene muchas ganas de colaborar tiene muchas ganas de colaborar y lo que vos decías Nahue a ver Independiente es importantísimo en la vida de cada uno de nosotros si Independiente gana el fin de semana vos ya empezás la semana de otra manera si pierde empezás la semana muy mal muy mal pésimo y eso quieras o no el hincha está con ganas de modificarlo y si vos haciendo un pequeño o quizás gran esfuerzo dependiendo del bolsillo de cada uno de aportar 4.000 5.000 6.000 pesos 1.000 1.000 1.500 lo que sea 500.000 bueno pero por ahí hay gente porque en Argentina hay gente la brecha lamentablemente en los últimos años se agrandó hay gente pobre hay gente con muy poca plata y hay gente con mucha plata también entonces la gente también puede poner Maratea se caracteriza por hacer colectas para diversas posibilidades ponía link desde 100 pesos hasta 4.000 pesos todos pueden poner y todos van a poner seguramente me queda muy poco tiempo y muchos temas van a por tocar pero no quiero quiero seguir dándole difusión a la gente al hincha independiente que comenta estamos en infierno rojo play a través de YouTube Caro bien bueno leemos acá entonces en que dice el objetivo principal es levantar el mercado de ahora mejorar el plantel para estar tranquilos en la copa de la liga Silvio Benzo dice independiente se tiene que unir con la gente que realmente quiere al club Carol Labril que dice buen panel después tenemos a Juan Carlos que se refiere a nosotros si ah mira muchas gracias muchas gracias Juan Carlos Balcarce que dice buenas noches gente creo que está para mitad de tabla a mi parecer saludos desde Mar del Plata así que saludos para allá Priscila Salvioli que se vamos carito bueno saludos para mi amiga amo el programa así que nos sigue segundo programa del hilo que nos sigue perfecto bueno y acá Diego Larci que dice Kevin López Kevin López no puede ser suplente nunca mira ahí está lo que pasa es que Kevin López quedó marcado en el partido contra estudiantes que le tocó ser la maneja del equipo y no pudo pero ahí donde voy con lo que yo decía al principio del programa con el tema del contexto que te tira para atrás yo creo que en otro contexto es un juego muy interesante a ver me meto antes de seguir con el tema institucional y lo que pasó hoy en domínico me meto con hay ganador tenemos ganador de la camiseta del primer sorteo que iniciamos ayer de la camiseta con la firma a elección ¿sí? Rami.cavalo es el usuario de Instagram que salió beneficiado que ganó la camiseta va a poder elegir quién del plantel se la va a firmar así que es el primer ganador de este recordemos como esta primera semana estamos inaugurando este programa ahí está la ovación de la gente muy bien para Rami.cavalo que se ganó la camiseta va a poder elegir quién quiere que se la firme después ahí con Guido Sacarello se van a estar comunicando de la producción para hacerse la llegar y para que le diga la firma de quien quiere ¿no? obviamente y atentos porque a partir de ahora y en un rato va a estar en las redes sociales también en Instagram fíjense va a estar el anuncio del siguiente sorteo que se va a estar haciendo mañana qué lindo y va a ser un muy lindo sorteo porque vos decías ¿a quién rescatabas del plantel? de este plantel de Rodrigo Rey bueno la camiseta del arquero se va a va a estar sorteada a partir de en un ratito nada más a través de las redes sociales de Infierno Rojo vamos a sortear la camiseta del arquero independiente que mucha gente seguramente la debe querer así que estén atentos porque el sorteo que se va a inaugurar esta noche y va a estar culminando mañana así como ocurrió con la camiseta firmada con la firma elección que se ganó Rami Punto Cavallo lo mismo va a ocurrir con la camiseta del arquero independiente ¿Puedo renunciar esta semana? no, no, no renuncio esta semanita a mí ayer me dijeron que no me dieron el pulgar abajo participo también en la semana que viene por los guantes de Islas y ahí me sumo de vuelta ¿puedes ser? y si no, no podés ya está y no y podés y podés este no podés y tenés que estar atento no vos sino la gente porque se vienen más sorteos a partir de mañana de pasado todo hasta el viernes vamos a tener un sorteo por día por este este estreno de Infierno Rojo el programa a través del canal de YouTube Infierno Rojo Play a ver lo último que me queda tiene que ver con con lo dirigencial tiene que ver con que hoy el presidente provisorio Néstor Grindetti volvió a estar en en el predio de Villa Domínico a mí lo que me cuentan es que la idea es obviamente que esta que esto no sea noticia que no sea algo fuera de lo común sino que se haga habitual que el presidente vaya y esté en Domínico y vaya al estadio y esté no sé si presenciando todos los entrenamientos pero pero si ahí viendo las cosas que hagan falta por ejemplo hoy estuvo dialogando con Hugo Tocali el coordinador de juveniles con Enrique Prada el doctor Enrique Prada que está a cargo del departamento de alto rendimiento que empezó este proyecto y obviamente se está llevando a cabo de a poco hacen falta algunas cuestiones de infraestructura y bueno ahí lo vemos en la imagen a Grindetti con Prada también asesorándose a ver qué es lo que falta a mí me parece bien esto después veremos si Grindetti sigue o sigue esto la asamblea que todavía no fue convocada lo va a tener que o refrendar digamos o afianzar a Grindetti hasta el fin del mandato o elegir un reemplazante que ya quede fijo veremos qué pasa pero pero bueno vamos a ver también qué pasa con la carrera con la carrera política de Grindetti me parece que mucho va a depender de eso por lo pronto está de licencia en la intendencia de Lanús y está yendo a Domínico ya estuvo el viernes por lo menos en la semana se lo ve más presente estuvo con Juan Marconi vicepresidente estuvo con creo que estuvo Giovanni también estuvo San Rico que es el secretario deportivo y bueno atendiendo por ejemplo en este caso el tema del fútbol juvenil que es otra de las cosas que no puedes cuidar porque es importante y atención con esto del fútbol juvenil porque Independiente también está trabajando o está intentando destrabar el tema en FIFA de los juveniles inhibidos por la deuda de la América es una barbaridad que FIFA no tenga en cuenta esto de que por una inhibición también se le prohíba jugar a los juveniles en sus categorías o sea el tiempo que se está perdiendo y el trastorno que le puede generar en la formación de los chicos el tiempo que se pierde el bajón por el que le toca se entrenan sin jugar claro qué motivación tienen esa esa cantidad de chicos son casi 50 chicos me parece 49 que fue lo que dijo Tocali cuando el mes pasado expuso esta situación así que me parece que esto Independiente está tratando de destrabarlo en FIFA hay gestiones hay gestiones y bueno veremos si dan resultado a ver tiene un montón de frentes abiertos Independiente hay tantas cosas para hacer pero bueno obviamente que lo más imperioso es también levantar levantar el primer equipo a ver nos estamos yendo se nos pasó el programa pero volando volando con muchas repercusiones le agradecemos a toda la gente por prenderse a la consigna y por estar tanto en Twitter en Instagram en el canal de YouTube prontamente ya vamos a estar por Twitch también ahí nos van a poder empezar a ver falta un poquitito para eso pero ya estamos preparando el terreno para desembarcar en Twitch Infierno Rojo va a estar en Twitch y van a poder ver todos los programas a partir de ahí obviamente que sigan y suscríbanse a Infierno Rojo Play en YouTube porque además de que van a poder ver de nuevo el programa el programa de ayer el programa de hoy todos los programas van a quedar ahí colgados también va a haber más contenido va a haber más contenido en el canal de YouTube de Infierno Rojo Play para mañana yo les digo no se pierdan el programa de mañana porque voy a adelantar cosas que tienen que ver con el mercado de pases ¿ya? sí yo la dejo ahí para mañana vamos a hablar un poquito del mercado de pases pedidos de Sielinski porque el otro día no sé si Sielinski fue tan sincero cuando le preguntaron creo que fue Guido creo que fue Guido que ya hay una relación ahí de amor me parece que están haciendo entre el productor de Infierno Rojo y el técnico venga venga sacárselo venga venga mirálo vení 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 con la camiseta ¿cómo te va? ¿qué tal? muy buenas noches para todos no quiero usurpar el lugar acá del 1 permiso esto es programa en vivo le digo a Nico acá hay un micrófono no sé si lo podemos utilizar nuestro productor es Guido Sacarello a ver ¿está prendido? prendelo dale que nos vamos ¿está prendido? si no tiene es porque ya está prendido no, no está conectado no, no, no habla ahí directamente vamos por acá le hicimos la pregunta de rigor al señor Ricardo Cielinski la verdad que muy bien y bueno te preguntó por qué estabas ansioso ¿no? si, si el técnico me preguntó por qué estaba ansioso porque bueno tiene una forma muy particular le contamos a quien no sabe de saludarte te dice hola ¿cómo estás? ¿qué haces? te preocupa sí, sí es una persona atenta buena persona ¿te compro? nos estamos conociendo lo compró lo compró bueno gracias Guido uno en la producción de Infierno Rojo Guido Sacarello le preguntaba justamente si había hablado con el manager con Caballero y él dijo no, todavía no si total no se puede incorporar pero hubo hubo algunas charlas hubo algunas charlas hubo ya pensando en lo que viene algunos pedidos sobre el armado de plantel a futuro y mañana vamos a estar contando eso interesante es la propuesta buena propuesta y el avance que dejo para mañana además de toda la información que quede para también que surja en el día pero nosotros acá le prometimos que íbamos a estar adelantando cuestiones y bueno vamos a estar con esa información y obviamente con todo lo demás gracias Juanchi gracias a vos gracias Caro gracias Guido en la producción gracias Nico y a la gente obviamente nos quedamos cortos de leer todo sí, sí pero bueno sigan con toda la información en la web de Infierno Rojo gracias también a Sofi la CM de Sofi Franzuña la CM de Infierno que está con todo en las redes porque sigan la red de Infierno en todos lados que le da el sorteo estén atentos al sorteo obviamente que se viene la camiseta de Rodrigo Rey así se dice Rodrigo Rey estoy quemado ya nos vemos mañana chau gracias por estar ahí del otro lado gracias